Llegas tarde y ya lo ves Aún me tienes a tus pies Ante la oportunidad De decirte la verdad Que eres como una canción En la desesperación Das vida al corazón Tú eres el amigo, sé que es verdad Y yo elegí vivir con ti Tú eres el ganador, lo puedo decir En esa lucha dentro de ti Pero el miedo es caer, no eres aquí Y me gustaría ser feliz de haberme aquí No te vayas tan lejos Come closer every day Hold my hand Lead me to your heart One more chance Give me one more chance Take me closer to your heart Bring me closer every day I just want to play a part Be your lover, be your friend Let this house be filled with light When you're coming home again Don't drift too far away Don't drift too far away Come closer every day Hold my hand Hold my hand Lead me to your heart One more chance One more chance One more chance One more chance Hold my hand Lead me to your heart Give me one more chance One more chance Give me one more chance Give me one more chance